Marisela, la Dama de Hierro y Álvaro Torres vienen a celebrar el fin de semana de los enamorados con cuatro grandes conciertos y junto a ellos desde Chile, América el viernes 11 de febrero en el Teatro de Palas de Stanford, Connecticut sábado 12 en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey domingo 13, porque el lunes no se trabaja en el Teatro Westbury de Long Island y el lunes 14 de febrero, Día de los Enamorados en el Teatro Vicon de Manhattan Marisela y Álvaro Torres en cuatro grandes conciertos compra tus boletos en Picketmaster.com BoletosExpress.com y en la boletería de los teatros para información 888-561-8757 produce Alberto Cruz Management Amén Amén Amén